Mi nombre es Ariel Fernández, veterinario egresado de la uva y en este canal espero ayudarte si sos un estudiante de veterinaria a que te comprender varios temas de la carrera y si sos un propietario también a prevenir distintas enfermedades. Recordemos que prevenir es mucho mejor que curar. Cuando hablamos de arácnido lo primero que pensamos es en el hombre araña. Pero bueno, dentro de la clase arácnida están incluidos también las garrapatas. Hola estudiante, muchas gracias por venir. En esta oportunidad vamos a hablar de la garrapata. Hay distintos tipos de garrapata, pero las podemos clasificar principalmente en dos. Las que tienen un escudo en la parte superior del cuerpo y las que no lo tienen. Debido a esto se llaman garrapatas duras, la que tiene el escudo y garrapata blanda. Dentro de las garrapatas duras o también llamadas Ixodidae, dentro de estas garrapatas duras está la garrapata que conocemos en el perro, llamada también Rificéfalo sanguíneus. En esta imagen podemos ver una garrapata hembra, la cual se caracteriza por ser de color gris y ser de un mayor tamaño que el macho. ¿Dónde podemos encontrar esta garrapata hembra? La encontramos en los ángulos de las paredes, también en las paredes que tienen el ladrillo pero a la vista, que no están revocadas, también en el pasto. Estas garrapatas hembras van a dar unos tres mil, cuatro mil huevos. Y de estos huevos van a salir larvas. Estas larvas tienen tres pares de patas y con esto suben al perro. Se ubican en el espacio interdigital, en las patas de los perros. Luego se alimentan y bajan del perro y van al pasto, por ejemplo, y van a sufrir una muda. Esto quiere decir que pasan a otro estado. Van a pasar el estado de ninfa, la cual tiene cuatro patas. Y esta ninfa va a subir nuevamente al perro, se va a alimentar. Y luego de que se alimenta, va a bajar nuevamente para sufrir la próxima muda. La ninfa va a pasar ahora a adulto. Y en el estado de adulto podemos diferenciar ya al macho y a la hembra, las cuales van a subir nuevamente al perro. Y en el perro se van a alimentar de sangre. Luego el macho y la hembra se encuentran, van a copular. Y la hembra, una vez que comió, tiene la panza llena, comió sangre, también copuló, va a bajar del perro y va a buscar un lugar entre los ladrillos, por ejemplo, en el pasto. Va a encontrar un lugar para depositar los huevos y así comienza nuevamente el ciclo. Para encontrar a la garrapata tenemos que tener en cuenta dos temporadas en el año. Pleno invierno en junio, julio y mitad de primavera en octubre. En invierno tenemos 5 grados de centígrados de temperatura. En primavera, en octubre, podemos tener 20, 25 grados. Ahora, esto es importante porque durante el invierno a la garrapata va a estar presente en forma de metalarva y metaninfa. En el estado de transición entre la larva y la ninfa está la metalarva. Y entre el estado de transición entre la ninfa y el adulto está la metaninfa. La metalarva y la metaninfa permiten que la garrapata viva en condiciones ambientales que no son adecuadas para que continúe su ciclo. O sea que están ahí como escondidas, tranquilas, casi durmiendo. Hasta que llega la época ideal para la garrapata, que es la primavera. En octubre está metalarva y la metaninfa. La metalarva pasa a ninfa y la metaninfa pasa a adulto. Y entonces la ninfa y el adulto suben al perro. Y en el perro continúan su ciclo. Y luego ahora sí vamos a poder encontrar más fácilmente la garrapata en el resto de la casa. En la casa lo podemos encontrar en el pasto. En el pasto va a ser difícil que lo veamos, pero está presente. También lo vamos a ver en los ángulos, en las paredes. Entre pared y pared. En el ángulo van a estar presentes las garrapatas. Y también en las paredes. Que no tienen el ladrillo a la vista. Que no tienen un concreto. Que no están hechas con cubiertas con concreto. Entonces lo podemos encontrar en el ambiente. Y también lo podemos encontrar en el perro en la época de primavera-verano. Lo vamos a encontrar en los espacios interdigitales de las patas del perro. También lo vamos a encontrar en la oreja. En la cara interna y en la cara externa de las orejas del perro. También alrededor de los ojos. En el cuello. Y también en zonas de poco pelo como las axilas y las ingles. Y también por debajo de la cola. Estas son las zonas donde tenemos que encontrar a las garrapatas. En el perro y en el ambiente. Tenemos que tener en cuenta que las garrapatas son hematófagas. O sea que se alimentan de sangre. Se alimentan de sangre del perro. Y entonces cuando extraen la sangre. De acuerdo a la cantidad de garrapatas que haya encima del perro. Puede haber una anemia. Y la anemia va a llevar a un decaimiento en la mascota. No solamente producen daño por extraer sangre. Sino también porque transmiten enfermedades. Transmiten la erliquia y la babesia. Dos parásitos que afectan a los glóbulos rojos. Y que llevan a una anemia muy muy pronunciada. Que requieren muchas veces transfusiones sanguíneas. Y otras veces pueden llevar a la muerte del perro. Con respecto a la erliquia y a la babesia. Vamos a hablar de estas dos enfermedades en otro video. Pero es muy importante prevenir la transmisión de estas enfermedades. Previniendo que nuestro perro se llene de garrapatas. Ahora, ¿cómo podemos hacer el tratamiento? Lo hacemos de dos maneras. Uno, tratando el medio ambiente. Y la otra manera, tratando sobre el perro. A la garrapata que está presente sobre el perro. En el medio ambiente tenemos líquidos para usar. Tenemos que diluirlo en agua. Siempre de acuerdo a la marca tenemos que leer bien las indicaciones de cuánta agua tenemos que usar para diluir el antiparasitario. Y con esa dilución tenemos que baldear todos los pisos. Tenemos que baldear también mojar las paredes donde veamos las garrapatas. Ahora, vamos a continuar con el perro. Tenemos dos momentos. En el perro cuando es cachorro y cuando es adulto. En el cachorro podemos utilizar polvos. El antiparasitario viene en polvo y lo desplazamos por el cuerpo del cachorro. También podemos utilizar un spray para afectar directamente a la garrapata que estamos viendo. Ambas tienen una eficiencia relativa. Capaz que no los matan a todas las garrapatas que vos encuentres. Pero no podemos dar otra cosa en el cachorro. En el adulto. En el adulto sí, ya podemos utilizar varios productos. Primero podemos utilizar el antiparasitario en líquido. Con esto lo bañamos al perro. El perro previamente tiene que estar seco. Lo bañamos con el antiparasitario, el líquido, que tiene que estar diluido, correctamente diluido. Siempre hay que leer las indicaciones de la dilución de cada marca. Después hay que dejarlo secar por sí solo. No tenemos que utilizar toallas. Que se seque por sí solo. Otro producto que podemos utilizar en el adulto son las pipetas. Las pipetas es lo más común. Y hay que recordar que con respecto a las pipetas tenemos que colocarlo directamente sobre la piel. Tenemos que separar el pelo y tiene que estar colocado sobre la piel, no sobre el pelo. Si colocamos sobre el pelo, el producto se va a desperdiciar. Es muy importante que esté sobre la piel y que no tenga que bañarse ni 5 días antes ni 5 días después. Esto es porque el antiparasitario que viene en pipetas se distribuye a lo largo del resto del cuerpo del perro gracias a la grasa al sebo presente en la piel del perro. Si nosotros lo bañamos, quitamos esa grasa y el antiparasitario no va a distribuirse correctamente en el cuerpo de la mascota. Otro producto son las pastillas. Pastillas para darles en la boca y que lo traguen. Hay una marca en particular que suelo recomendar cuando el perro está lleno de garrapatas. Un perro callejero, por ejemplo, que esté lleno de garrapatas, la Nexgar anda bastante bien. Las elimina por completo. Si tu perro tiene pocas garrapatas con una pipeta, ya es más que suficiente. Hay distintas drogas que se usan como antiparasitarios. Las más comunes son los órganos fosforados. La combinación entre piretroides y amitraz, esa combinación es muy buena y es muy usada. Y también el fipronil. Algo muy importante que hay que tener en cuenta con respecto a las pipetas o cualquier otra droga, es que si es una pipeta que es para perro, es para perro, ya está. No se usa para gatos. Pasó, me llegaron varias veces, gatos intoxicados porque el propietario para ahorrar compró una pipeta para un perro de 40 kilos y tenía 7 gatos, por ejemplo, y le dio un poquito de esa pipeta a cada gato. Y bueno, los gatos se intoxican con eso. La pipeta que es para perro, es para perro. La pipeta que es para gato, es para gato. Para evitar intoxicaciones principalmente en los gatos. Bueno, espero que esta información te sea de ayuda. La garrapata, cómo es su ciclo, cómo tenemos que prevenir la presencia de la garrapata. Y además es muy importante, no solamente por ella, sino por la transmisión de enfermedades que nombré anteriormente. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!